¿Qué tal mis amigos? Se venimos aquí en el Rosmonteer de la ciudad de Chicago. Giovanni, otra de las voces del Recodo, señores. Ya se hizo ícono también tu voz. Gracias, gracias. No, pues si así lo piensas, qué machín para mí, no, de verdad, que me digas eso. Para mí eso es un halago. Que ya después, que ahora que voy a cumplir 11 años, pues la gente ya me ubique, ¿no? Ya me ubique aquí en la banda del Recodo, ya sea como lo que tú piensas. Y pues eso para mí es algo muy importante porque venimos a meter un granito de nuestro corazón, de nuestra voz, un granito de arena para seguir cosechando más años de música en la banda del Recodo. Son 85 años de música, estamos de festejo, 85 años de aniversario. Y pues imagínate, venimos a dejar un legado aquí a la banda del Recodo junto con mis compañeros músicos, ¿no? Al igual que los demás compañeros que han pasado por aquí, cantantes y músicos. Una gran trayectoria y nosotros venimos a formar parte de una cuarta generación. Que eso venimos a hacer, ¿no? A dejar nuestro corazón, nuestra voz aquí plasmada para que el día de mañana que ya tengamos una buena edad, digamos nosotros, ¡ay, deje yo algo de mí en la banda del Recodo! O sea, Giovanni Bombragón ya dejó su voz plasmada en los libros de la banda del Recodo. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Así como tú lo dices, seguimos, seguimos, seguimos. Nos queda mucho tiempo todavía que la banda del Recodo. Y eso se trata de dejar huella, dejar nuestro corazón, nuestra alegría. Lo que sabemos hacer es cantar y nuestras canciones más que nada para que sigan quedándose en el gusto de toda nuestra gente. Giovanni, gracias. Gracias. Vengan más éxitos. Ya sabes que hay recodo. Para rato, señores. Gracias.